ya listo, entonces ahora muchachos, tengamos en cuenta que los vectores bien, bienvenido mano ya era hora, siga listo, ahora los vectores, si, que estamos hablando de vectores, entonces continuamos con vectores pero los vectores también pueden orientarse según las coordenadas que tengan, bajo puntos dos puntos entonces, ¿qué significa? miremos un ejemplo y así lo vamos a entender si bien los vectores como tal yo podía decir el vector v en minúscula, si el vector u en minúscula el vector r en minúscula si, cuando estoy nombrando en mayúsculas estos son puntos tengo en cuenta cuando estoy nombrando mayúsculas son puntos entonces en este caso tres coma cinco Echeverry tres coma cinco está en con una mayúscula pregunta algo que diferencie no solo mayúscula sino algo que diferencia los de arriba de este de abajo bueno, la cajita lo de menos otra cosita que sí diferencia que no tiene el vectorcito esa referencia del vector no lo tiene aquí arriba solo está el puntico solo está el A dice A es igual a tres coma cinco pare de contar si fuera un vector diría A con la rayita arriba pero debiera ser A minúscula entonces las minúsculas van a ser para los vectores las mayúsculas para los puntos es primer vector que tenemos el primer punto que tenemos más bien va a tener coordenada tres coma cinco segundo punto que vamos a tener va a tener coordenada siete coma menos dos si lo graficamos en el plano cartesiano yo voy a hacerlo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5 exacto sí señor vamos ahí voy a graficar los dos puntos A es tres coma cinco tres dos cuatro y cinco hasta acá la intersección de ello ese es el vector este es el vector ese es el vector ahora voy al siguiente el siguiente tiene coordenadas siete menos dos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete menos dos o sea hasta aquí va siete menos dos hasta ahí va esos son los vectores el ve ay que vergüenza que garran esos no son vectores son que son puntos el vector que si podemos trabajar señor si podemos hallar el vector de A hasta B de A hasta B y el vector de A hasta B va a ser ese vectorcito que está acá pues mire que el vector de coordenada A hasta B si ese es el vector pero que significa ese es solo un vector que está en el espacio no parte del origen pero hay varios vectores podríamos decir infinitos vectores que tienen la misma dirección el mismo sentido la misma magnitud si todos estos tienen la misma dirección digamos que la misma dirección el mismo sentido la misma magnitud si todos estos misma dirección mismo sentido listo todos ellos tienen la misma dirección el mismo sentido pero vamos a coger un representante de ellos y ese representante va a tener una coordenada que lo vamos a denominar bajo el siguiente la siguiente invitación cabeza menos cola todo lo que valgamos cuando hablemos de un vector bajo dos puntos va a tener una referencia de cabeza menos cola como así para para este el vector la cabecita del vector cuál va a ser la flechita y la cola cuál va a ser este punto por eso qué coordenada tiene la cabeza y qué coordenada tiene la cola la A o la B cuál tiene cabeza y cuál tiene cola la cabeza en la B y la cola en la A por eso el X de A de B cuál va a ser el X de B va a ser 7 y el X de A 3 el Y de B menos 2 y el Y de A menos 5 este menos es de la operación este menos es de la operación y el menos pequeñito el que no estoy resaltando mucho es del signo del número es del signo del número es este chiquitico que está acá es del signo y estos que están acá este que está aquí y este que está acá gordito es de la operación ahora qué me va a quedar 7 menos 3 4 4 y menos 2 menos 5 menos 7 menos 7 de esa forma de esa forma vamos a tener en consideración que voy a ubicar un vector que tiene coordenada ¿cuánto? 2 3 4 5 6 7 ¿sí? ah no qué pena 4 1 2 3 4 qué pena y menos 7 1 2 3 4 5 6 y 7 hasta ahí está 7 7 ahora sí ese vectorcito que está ahí tiene la misma dirección el mismo sentido y la misma magnética este ese vector ojo por favor ese vector azul me representa todos los vectores negros que tienen la misma dirección el mismo sentido y el mismo y el mismo magnitud de los vectores de todos esos vectores negros ¿sí? de todos esos vectores entonces pero ese vector azul ¿qué características tiene? que tiene origen la cola en donde está en el origen parte de 0,0 parte de 0,0 y entonces ¿con cuál vamos a trabajar? con este vector con el azulito ¿sí? ¿por qué? porque si tengo que hallar la magnitud de A hasta B lo que tendría que hacer es la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado pero en este caso pero en este caso como ya tengo 7 menos 3 al cuadrado más menos 2 menos 5 al cuadrado su raíz su raíz 7 menos 4 no señor 7 menos 4 7 menos 3 es 4 al cuadrado más menos 2 menos 7 menos 5 da menos 7 pero el menos 7 al cuadrado pero ¿qué es ese 4? mire es esta coordenada ¿qué es el menos 7? esta coordenada entonces en últimas en vez de plantear toda esta operación de arriba pues de una vez planteamos la operación de abajo ¿sí? planteamos el 4 mire este 4 que está acá vuelve y juega elevo al cuadrado este menos 7 que está acá mírelo aquí lo elevo al cuadrado ¿y qué me queda? 4 al cuadrado 16 menos 7 al cuadrado venga si se levantó a hablar no me sirve 49 49 eso no es menos porque es positivo ¿cierto? menos y menos me da más y 16 más 49 da 64 creo 65 65 la raíz 65 no se puede descomponer 65 no se puede descomponer porque le podría sacar quinta pero quinta de 65 da 13 y 13 no tiene raíz y 5 tampoco tiene raíz Maldonado ¿cómo va? hágale hágale colóquese de pie si quiere para que le rinda ahora el ángulo pero no sé cómo tangente del ángulo será el y2 mirelo y2 menos y1 y x2 menos x1 en este caso tangente del ángulo para este ejercicio sería el y2 mire que aquí tengo 2 menos 1 o sea menos 2 menos 5 y x2 menos 1 o sea 7 menos 3 pero eso ya lo habíamos calculado mire aquí tengo 7 menos 3 y menos 2 menos 5 aquí está eso que estoy diciéndole y2 menos y1 y x2 menos x1 de forma tal que menos 2 menos 5 ¿cuánto da Echeverry? ¿sí? menos 7 y 7 menos 3 4 por eso por eso en esta partecita cuando nosotros vamos a calcular eso pues hacemos tangente a la menos 1 porque el ángulo será tangente tangente a la menos 1 de menos 7 sobre 4 pero vuelve y juega ¿de dónde puedo encontrar más rápido el menos 7? mírelo aquí el y sobre el x el y sobre el x o acá mire y sobre el x y si ya tengo y sobre x pues lo mejor es primero calcular el x2 menos x1 y el y2 menos y1 no pira de forma tal que que me queda menos 7 sobre 4 ¿cuánto da? pero eso es bueno y coloque ¿sabe cómo le sirve para que pueda le quede más fácil y le rinda más? sé que no tiene computador pero vale la que no lo tiene menos 70 ya que no le da soporte menos 70 entonces ¿cuánto da en ángulo? no sé si ah bueno primero la división ¿cuánto da? 3,5 como 125 menos 125 7 dividido en 4 ¿cuánto da? ya está claro si tú ya lo calculaste aquí ya te sirve el 7 y el 4 ya te sirve ahora ¿cuánto dio la división? la tangente a la menos 1 perdón positivo o negativo menos 60 25 pero que está en qué cuadrante en qué cuadrante está está en el suroriente es el sentido pero el ángulo ese ángulo es el que está en el 60 25 negativo por tanto para hallar el ángulo en realidad el ángulo normal debo hacer ¿debo hacer qué? ¿debo hacer la tangente si señor si señor si señor es el más levedable pero lo que yo siento de lo que también vamos a sacar como un ex principio ¿no? ¿debo hacer o sin? o sin si si No, o sea... No, 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 porque es el de la flecha azul. ¿Sola, señor? Sí. Gracias. ¿Y eso? ¿Cuánto dio? 299,75. ¿Listo? 299,75. ¿Listo? 299,75. ¿Por qué? Porque está en el cuarto cuadrante. Y a 360 le tengo que quitar eso. Eso es lo que debo hacer. ¿Hacemos otro ejemplo? ¿Lo va a copiar? No, 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 no. Cópienlo, por favor. Pero cópienlo rápido. En vez de colocarse de piedad, solo mirar y ahí traer los puestos. Pero tú de bajar todo, por favor. ¿A dónde más lo bajo más? Eso es bajar. ¿Subir? ¿Todo? No, dejarlo visible para que los que no han copiado puedan copiar. Ahí. Ahí está bien. ¿Listo? ¿Qué le dijeron a la escuela? Ah, no, ¿quién fue el que salió? Ah, Montenegro fue el que salió. ¿Quién fue al baño a recoger a Reyes? Ah, está. Es en el baño. Sí. Ah, ¿ya le pasó la chillona? Sí, pero fue al baño. ¿Y por qué la tienen boqueando luego? No, ustedes estaban boqueando. Yo la gané. Sí. Y sin golpear, yo pasaba. ¿Por qué? No, porque sí, los aspirantes le sacan. Sí, pero fuerte. Sí, sí. Y claro, yo voy a... O que está aquí ando grabado todo eso. O sea, que se convierte en un vector después de ir. Se convierte en un vector después de ir. No. Se utiliza como vector, ¿sí? Pero basado en los... Sí, señor. Se utiliza como vector, pero basado en los dos puntos que tenemos. Gracias. 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 Gracias.